Hola, hola. A esa distancia. Muy bien. Vamos. Julio, buenos días. Buenos días, José. Vodores nuevos en la plantilla como Evan, Michael Ruiz, Kenneth, Chirpina que vuelve después de mucho tiempo. ¿Qué has visto de ellos al principio de la temporada que te ha gustado para llamarlo a la selección? Dentro de la tarea nuestra de cuerpo técnico está a ver todos los partidos de la liga. Vos lo sabés porque vos también vas a mucho. Nosotros no nos faltamos a ningún partido. Y a través de las evaluaciones que hace todo el cuerpo técnico, desde los oficios hasta el doctor y los entrenadores, tratamos de reordenar una lista de jugadores que tenga la posibilidad mediante el proyecto y el proceso que estamos haciendo de jugadores jóvenes que se vayan involucrando en el trabajo de la selección senior. Y también cuando alternativamente pueda haber alguna situación en alguna posición que es importante tener jugadores, hacemos el nombramiento en principio siempre sobre algún jugador que ya ha estado en la dinámica de la selección, que sabe cómo tiene que ser el comportamiento dentro del grupo, que sabe cómo se entrena y que también sabe por qué ha trabajado, cuáles son desde el punto de vista colectivo aquellas cosas que pretendemos de los jugadores para la selección. Tocando en los últimos cadillos, importante jugadores que sepan la dinámica del equipo, Evan entra perfectamente entonces siendo capitán de la Sub-21. Sí, porque esa es una de las cosas de las cuales estamos muy orgullosos del muy buen trabajo que está haciendo GFA a cargo de sus dirigentes y del cuerpo técnico que involucra a Sub-17, a Jansen Moreno, a Malcom Martín, a Gocello. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la primera vía para integrar el grupo seleccionado ya establecido de hace 5 años, la mayoría de la gente, tienen que ser jóvenes que se proyecten en ese futuro. Tienen la transición generacional. Por eso es muy importante saber en qué momentos involucrarlos en esa transición para jugar. Nosotros en los últimos 5 años hay 20 jugadores de selección Sub-17, Sub-19 y Sub-21 que juegan en el primer equipo, pero no que acompañan, es que integran el plantel, que juegan con más de 25 o 30 partidos internacionales. Porque en definitiva, sostenido por los jugadores de más experiencia como Roy Chipolina, como Liam Walker, como Josep Chipolina, como Lee, esos jóvenes se van involucrando en el grupo y lo bueno es que cuando juegan, vos decís, pa, mirá, tuvo que debutar Pozo, anduvo muy bien. Tuvo que debutar Ayub, anduvo muy bien. Tuvo que debutar de Aro, anduvo muy bien. Pero ¿contra quién jugaron? Pozo y Ayub jugaron contra Francia, debutaron contra Francia, vicecampeón del mundo, el otro día de Aro jugó contra Gales, está entre las mejores 20 selecciones del mundo. Entonces, el orgullo para nosotros es saber que cuando un joven llega al plantel y juega, va a rendir. Y eso es virtud, primero de sus compañeros, primero de sus compañeros, que durante años están trabajando y cuando entra el joven sabe qué es lo que tiene que hacer. Y, lógicamente, de la GFA, por apoyar siempre un proyecto que lleva un proceso con diferentes etapas para lograr, en el futuro, tener jugadores jóvenes que afronten los próximos 8 o 9 años de competencia de Gibraltar. La última pregunta. La República de Irlanda, un equipo que viene muy frustrado en esta campaña, solo ha ganado contra Gibraltar. Sé que vas a decir, te concentras solo en tu equipo, pero ¿entra algo en juego la forma que viene el otro equipo hacia el partido? Bueno, hemos tenido el honor y el orgullo de jugar contra Irlanda muchas veces. Hay que recordar que nosotros jugamos contra Irlanda allá en Gibraltar, que después vinimos y jugamos de visitante en Irlanda, que nos tocó de vuelta ahora jugar. Es un gran equipo, con grandes jugadores. Ya sabemos todos, la mayoría, a qué nivel juegan. Bueno, que hayan perdido y que hayan quedado eliminados, lógicamente que es un dolor para ellos porque es muy buen equipo, pero a veces los resultados se dan así. Igual Irlanda el lunes va a venir a dar todo. De la misma manera que nosotros, que también hemos quedado eliminados, vamos el lunes a dar todo, a jugar por nuestro orgullo. Para mí, un equipo que tiene muy buenos jugadores puede tener partidos malos, puede perder una clasificación, pero no deja de ser un muy buen equipo, de estar muy bien dirigido y ser una selección fuerte a nivel mundial. Bueno, gracias por su debut. Gracias. ¿Cuál parte del juego del partido que te influenció el match? Sí, como dije, solo un paso a la vez. Si mañana se puede llegar a la playa, se puede dar mi all, como siempre. Solo tomar las cosas baby, y el más trabajo que se pone en, el más que los pases se puede dar. Si se puede llegar a la playa, se puede dar mi todo y espero conseguir la mejor performance posible. Perfecto. Jens, feliz de tomar el juego. Prega cualquier cosa que necesitas. ¿Puedo pasar el mic? Gracias. Hola, una pregunta para el entrenador. ¿Crees que puedes ganar a Irlanda mañana? No manejo el si pienso que puedo ganar o no, porque hay que jugar 94 o 100 minutos. Uno de los que tiene que hacer, los jugadores de nosotros y nuestra filosofía, es prepararnos de la mejor manera para jugar un partido. Y después, cuando termine el partido, veremos cuál es el resultado que se logra. Queremos dar todo lo nuestro, queremos mejorar, queremos crecer, pero no te podría decir, no te puedo adivinar el futuro, si vamos a ganar, si vamos a empatar. Hay que jugar el partido. He dice, obviamente, no me parece que no me parece que no, no me parece que me parece que, he tiene que preparar mis jugadores, para 94 o 100 minutos de la game. Hoy en día, los jugadores necesitan preparar, para pensar que no me parece que, y luego lo veremos y la resulta viene. He dice, no me parece que no me parece que no me parece que no me parece, y no me parece que no me parece que no me parece que no me parece. No me parece que no me parece que no me parece que no me parece. Bueno, hay varios jugadores de Irlanda que jugaron en Gibraltar. Nosotros mantenemos esa base, desde el año 2018 hasta el 2023, mantenemos un 90% de la base, porque es lo que queremos crear, automatismos a nivel de grupo, de relación, de empatía, y automatismos a nivel de entrenamiento y de campo de juego. La parte estratégica o táctica no es el lugar para hablar, porque indudablemente nosotros vamos a trabajar este partido, primero de acuerdo a lo que podemos hacer nosotros, y después, lógicamente, de ver cómo pasan todos los equipos, las fortalezas, que son muchas de Irlanda, y también alguna debilidad tiene que tener, porque todos los equipos, hasta los mejores equipos, incluidos de Irlanda, del mundo, tienen fortalezas y debilidades, y lógicamente como tenemos nosotros también. So, yeah, there are various players on both sides who played in Gibraltar back in 2018, I think it was, and we have about 90% of our players in the squad still from that day, but look, we maintain our development and our growth and the project that we've been on. The tactical elements of tomorrow's game I'm obviously not going but like every other team in the world, Ireland has their strengths and their weaknesses which are a couple that we've noticed and we'll obviously be working on those today ahead of the game tomorrow. Another question from the coach. Ireland are up at a particularly low ebb at the moment, having lost a lot of games recently. Is this the best chance for Gibraltar to get a result against a higher ranked nation? Vuelvo a repetir lo mismo que decía antes. Irlanda es un gran equipo, tiene grandes jugadores, tiene un muy buen cuerpo técnico. Yo no creo en eso de los malos momentos. Creo lo que sí que a veces no se dan los resultados como uno quiere, pero eso no quiere decir que los jugadores que integran el equipo de Irlanda estén pasando mal, sino que quieren decir que capaz no se les dio algún resultado. Nada más. El respeto sigue intacto para nosotros en estos momentos jugar contra Irlanda es como jugar una final de un torneo porque es la única manera que tenemos nosotros de aprender, de crecer y de ir un día a la búsqueda de resultados que gracias a Dios ya hemos obtenido pero que queremos seguir obteniendo. I said the same as before and as I always say, Irlanda are a very good team, they have a good coaching staff behind them and I don't believe in teams going through so to speak bad moments because they're always one result away from turning their round. We have a huge amount of respect for them as a team and as a nation but for us as any game that we go into it's a final for us. We take it one day at a time to look for that result that we did, we have achieved in the past and we hope that one day sooner rather we'll get another one of results on that level. Sorry, just one more question for the coach. No problem. Is this Ireland team better than the one that you faced in 2019 or not as good? Bueno, Irlanda también ha abordado un proceso de transición generacional como lo hemos hecho nosotros de 2018 al 2023. Tú mejor que nadie sabrás cuántos jugadores de aquella etapa dejaron el proceso y cuántos vinieron y se proyectaron ahora. Es lógico. Es lógico en todas las elecciones y es lógico en todos los países. No puede haber ningún club ni ninguna selección que no piense siempre en la transición generacional porque va pasando el tiempo hay jugadores muy importantes pero también va pasando el tiempo y tú tienes que prever el día que esos jugadores importantes no puedan estar quienes están prontos para poder tomar la misma bandera que tenían esos jugadores y seguir proyectando un crecimiento como plantel y como equipo. Como nosotros Ireland ha estado en una transición con los jugadores que vienen y se movilizan etc. Ustedes van a saber más sobre eso que nosotros. No hay un club o país en el mundo que no ha estado en eso así que es difícil decir cuál equipo es mejor que en el pasado. Pero como dije los jugadores crean en la squad crean como un equipo y están en esa situación en el momento. ¿Es más difícil que hay que jugar aquí instead de en su hogar en su hogar según cómo difícil Ireland found en la última una ¿es más difícil que hay que jugar aquí o es algo que hay que copiar con? No. La aim es que de hacer este home porque tendremos muchos jugadores aquí en el futuro. Hemos tenido muchos entrenamientos en ese campo, y es genial poder jugar en la superficie. Mucho mejor que Astro, en mi opinión. Así que nuestro juego no cambia, sea que en casa en Gibraltar o en Portugal. Vamos a jugar, jugar nuestro juego, y darlo todo. José? ¿Para? 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 No, yo me dijeron el debut. ¿Para? 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 ¿Qué es lo que hace? ¿Vale? ¿Es una pregunta? No, yeah, it's definitely not easy balancing my education with my football, but there's always time for everything, you know I just try and make time for both my studies and football obviously involves a lot of commitment to the sport, but it's been good that I've been able to do it and I'm happy to be here representing my country Any more questions? Good stuff Yes, yes No injuries Yes, the entire team is on the board Thank God today there's no problem Yeah Ireland Lots of problems Muchos problemas Thank you Thank you very much Thank you Thank you Thank you